... Buenas tardes Javier, agradezco mucho al Círculo y al Autónoma que nos dé la oportunidad de tener una conversación, porque la verdad es que cuesta encontrar tiempo para ver a los amigos, así que se lo agradezco muchísimo. A mí la palabra conversación es una palabra que me gusta porque en su significado original refiere al trato con los otros y al uso de la palabra como instrumento para alcanzar la concordia. Entonces, digamos que en un tiempo tan antipolítico en el que vivimos, la política como conversación, instrumento de la concordia, pues es una cosa que ha quedado un poquito olvidada. ¿Tú crees que hay menos conversación, trato con los otros, el uso de la palabra para encontrar concordia ahora que en el pasado? Porque, por lo menos en España, una visión melancólica de la transición como un tiempo en el que el consenso, la búsqueda de la concordia primaba y ahora vemos una cierta polarización y, en fin, una caricaturización del adversario político para evitar el diálogo. ¿Tú cómo lo ves esto? ¿Tú cómo lo has sentido? Yo creo que la conversación, que como tú sabes mucho mejor que yo, que ha adquirido un valor dentro de las interpretaciones politológicas, ahora casi central en muchas interpretaciones, sin embargo, creo que está seriamente dañada. Yo creo que, en conjunto, eso que podríamos llamar un espacio público comunicativo, está fragmentado, está polarizado, sin referentes claros y sin formas de expresión incluyentes. Yo creo que todo lo que tenemos, una buena parte de los elementos que integran hoy la conversación pública, son, esencialmente, afirmativos o autoafirmativos y excluyentes. Ciertamente, no deliberativos y no incluyentes. Una conversación muy centrada en torno a la identidad, como un concepto, justamente, autoafirmativo. Una conversación que, en la expresión pública, está dominada por el impacto de las redes sociales y del espacio digital, que, a diferencia de lo que podía esperarse, está resultando un instrumento poco deliberativo. Es decir, la especie de utopía de la democracia digital realmente no se ha cumplido, y eso es algo que nos tiene que preocupar. Por lo tanto, yo creo que la conversación pública necesita repararse, necesita suturarse y recuperarse de esa fragmentación que, en este momento, me parece que es lo que está afectando a la situación de nuestras sociedades con unas evidentes repercusiones políticas y electorales. Muy grave. Si no, yo comparto ese diagnóstico. Yo me acuerdo de una frase de Montaigne en sus ensayos donde decía que cuando alguien le planteaba algo con lo que no estaba de acuerdo, no se sentía agredido, sino más bien estimulado a hablar. Yo creo que ahora, cuando encontramos voces discordantes, más bien lo que se tiende es a estigmatizarlas en lugar de entender por qué aparecen. No sé si esto es un poco también lo que tú estabas diciendo. Yo creo que sí, pero nos estamos alejando mucho de esa especie de utopía javer-masiana, del espacio comunicativo entre interlocutores. Quizás eso era demasiado, ¿no? Seguramente sí, como toda teoría al final es excesivamente simplificadora. Pero yo sí creo que hemos perdido calidad en la conversación pública y sobre voluntad, sobre todo voluntad de sostenerla. Es decir, la conversación no solamente es un juego intelectual, la conversación es una disposición de ánimo, es una disposición de voluntad. Y no solamente se trata de cuáles son los contenidos que podemos intercambiar en esa conversación, sino cuál es el ánimo que nos inspira y que nos impulsa a participar en esa conversación pública. Cuando, por ejemplo, Julián Marías se refería a esto de la concordia sin acuerdo, yo creo que estaba retratando perfectamente lo que tiene que ser una conversación pública. La concordia como un gran impulso de la voluntad a no romper el tablero, a no romper las redes del juego, al margen de que podamos alcanzar acuerdos concretos o coincidencias o converjamos en torno a un determinado tema, a una determinada solución. ¿Tú crees que esta ruptura de esta conversación, esto es que los que opinan distinto, por lo menos se hablen, que de alguna manera parece que ha desaparecido, puede vincularse también con la percepción que existe en España, lo de la baja consideración que tienen los políticos y los partidos políticos, asociado a su falta de probidad, esta idea antipolítica que se ha instalado desde hace ya al menos una década en España, quizá más, quizá 15 años más o menos, donde la política ha aparecido con unos tonos muy negativos y la política, por definición, es el espacio donde debía darse esa conversación que busca esa concordia sin acuerdo, que me parece un término muy bueno, esta idea de hablar. ¿Tú crees que la corrupción es el combustible que ha desencadenado esta pérdida dialógica en la sociedad española? Es uno de los combustibles, sin duda, pero yo creo que también hay un cierto fallo, no diría sistémico, pero de cierto modo un fallo generalizado. Estamos en una sociedad que reconoce menos prescriptores de opinión, en la que hay una crisis en la autoridad moral de quienes probablemente antes se podían escuchar con interés y con una cierta humildad para conocer cuáles eran sus opiniones. Es decir, esto es una situación a la que se llega después de muchas renuncias, sin duda una renuncia de la política a exigir la probidad necesaria, pero también una cierta renuncia de quienes ejercen liderazgo intelectual, de quienes ejercen liderazgo social. Y no es, en ese sentido, es bastante curioso como la credibilidad de los políticos es muy baja, pero la credibilidad de los medios de comunicación tampoco está, digamos, bollante. Es decir, todas esas instituciones, que son las que deberían garantizar, que son la urdimbre de la conversación pública. Sabemos que el argumento antisistema es siempre un virus oportunista y cuando bajan las defensas los virus atacan. Yo creo que es lo que ha pasado. En una reacción que yo creo que tenemos que ver con cierta autocrítica, es decir, hemos estado o no hemos estado a la altura de los problemas y de lo que se nos exigía. Sí, yo creo que también estoy de acuerdo contigo. Focalizamos en los políticos la culpa de todo como chivo expiatorio, pero la responsabilidad alcanza a la sociedad que tampoco ha estado a la altura de las circunstancias, en el sentido de que en la sociedad tampoco se ha producido, no solamente en la política, sino fuera de la sociedad, esas voces que de alguna manera debían haber permitido los espacios de conversación también han desaparecido, por una subordinación a la polarización, a los intereses, muchas veces oscuros, de intereses que no se quieren hacer públicos y que también podrían llamarse corrupción, una corrupción de la sociedad, no sé si estás de acuerdo con esto. Yo creo que los académicos, en primer lugar, muchas veces yo como académico, los académicos son más sectarios que los políticos, calientan más el ambiente cuando se dirigen a los medios que los propios políticos y, sin embargo, no tienen que rendir responsabilidad sobre lo que hacen. Eso es cierto, la idea del poder que se ejerce sin responsabilidad, que no es algo que los políticos tengan, es decir, los políticos pueden ejercer poder, pero darle de un plano esa responsabilidad existe, cosa que en otros ámbitos de la vida social, con una gran proyección y con un gran peso teórico sobre la formación de las opiniones, pues eso no ocurre. Y eso a mí también me lleva a algo que nos ha convocado y es la necesidad de recuperar la idea de la ética en la política y como la política, en la medida en que es una acción humana, que supone la elección de fines y medios, es una actividad esencialmente ética, lo que no significa que haya que abogar por una política moralizante en ese sentido, que por cierto puede llegar a ser extraordinariamente peligrosa desde quienes defendemos una perspectiva liberal, pero eso no significa anular, sino todo lo contrario, que la política cobre sentido en su impulso ético, que no solamente sea una pulsión de poder, sino que recupere esa idea de lo que entendemos por justo, de lo que entendemos por bueno para el conjunto de la comunidad, esta idea de bien común, sin los cuales la política se convierte en un ejercicio autorreferencial, del que tarde o temprano queda muy evidente el vacío. Sí, sí, yo creo que justamente estamos en esta autorreferencialidad donde se encadenan unos discursos instantáneos con poca relación con los problemas de las personas y de las sociedades. Pues he estado en el Parlamento Europeo y desde allí yo creo que también es un lugar privilegiado para ver la situación española. Cuando ha aparecido esta nueva política en España hace casi una década, uno de los temas más importantes que se movilizó, estos nuevos partidos era la regeneración democrática. ¿Tú crees que ya estamos en la distancia del tiempo y la distancia desde Bruselas? ¿Se puede hacer un balance de cómo la ética y la política han sido servidos por estos nuevos partidos y su promesa de regeneración? Bueno, yo creo que ahora podemos decir esto, la nueva política era esto, ¿no? La nueva política era esto. Entonces yo creo que eso ha supuesto, para los que en su momento pudieron pensar en esta idea de una regeneración previa a la negación de todo lo que había en el sistema, pues también debería haber una reflexión y es una cierta cura de humildad, ¿no? La gran decepción de lo que se ha supuesto ser la nueva política. Yo creo que, en fin, antes hablábamos de la fragmentación del espacio de comunicación y de la conversación pública y podemos también hablar de la fragmentación en Europa donde existen, digamos, todo tipo de situaciones, desde aquellas en las que los políticos, las opciones antisistema han triunfado y en este momento prácticamente copan el espacio político, incluso aunque no hayan alcanzado el poder. Es posible que en las próximas elecciones en Francia la opción sea entre Melenchon y Le Pen, lo cual, en fin, es una alternativa verdaderamente diabólica. En otros donde los partidos tradicionales han sido suprimidos y han sido sustituidos por teóricos nuevos partidos que luego una vez en el poder se comportan de diferente manera, unos adaptándose rápidamente y con gran pragmatismo a la situación, otros, sin embargo, intentando mantener su discurso antisistema y populista, que cuando choca con la realidad sabemos las consecuencias que tiene. Y en ese sentido España ofrece, a mi modo de ver, una fotografía con imágenes contradictorias. Yo creo que España tiene un problema serio de gobernabilidad, de político e institucional, y a mí me parece que este es un hecho objetivo, pero al mismo tiempo España es un país en el que la estructura básica de los partidos se ha mantenido, con un gran partido que hegemoniza el espacio de centro-derecha y un partido que sigue hegemonizando el espacio de centro-izquierda. Yo creo que cada vez de una manera más acusada. Bueno, yo creo que en ese sentido el ideal sería que en esa recuperación de un esquema de partidos sólidos se pudiera rearticular un diálogo político, pudiéramos ir a la concordia sin acuerdo, e incluso más, podríamos ir a la concordia con algunos acuerdos que no nos vendrían mal. O sea, que yo creo que en ese sentido España, con los problemas políticos e institucionales que tiene, sin embargo, tiene mimbres el sistema suficientes para poder regenerarse. No hay ninguna institución perfecta. Yo creo que la calidad de las instituciones depende de su capacidad de regeneración. Esto es lo que... Y nosotros tenemos que demostrar capacidad de regeneración de las instituciones. ¿Entonces un balance de aprendizaje político también de la sociedad española, de este experimento? Yo creo que sí. Yo creo que en la sociedad española no tenemos nada estructuralmente roto. Es más, yo creo que tenemos una sociedad en su conjunto mucho más sana en sus percepciones de los principales problemas políticos o sociales que la que pueden existir en otros países europeos. donde esa radicalización es consecuencia de una percepción extremadamente polarizadora, extremadamente agresiva, extremadamente enfrentada de cuáles son los problemas y de cuáles son las soluciones. Yo creo que en España sigue habiendo un inmenso espacio central y que eso dice mucho en favor de la sociedad española. O sea, si te he entendido bien que hay más polarización en los políticos que en la sociedad que se entiende mejor. Siempre, casi siempre ha sido así. Que conversa más la sociedad que los políticos. Casi siempre ha sido así. Casi siempre ha sido así. Ha habido más polarización en los políticos que en la sociedad. Y esto es algo que debe romperse. Es algo que debe romperse. ¿Una de las explicaciones que se dan del descrédito de los políticos y del crecimiento de la antipolítica en España es la bajada? Esto también es discutible de la calidad de los políticos españoles. Y junto a eso ha aparecido también desde algunos sectores una crítica de la meritocracia que ha venido también asociada con un cierto desparpajo en el uso del nepotismo en lugar de la meritocracia. ¿Tú cómo ves esto? Porque esta crítica se ha generalizado y al mismo tiempo ha venido acompañada de una caracterización de unos políticos menos preparados que los que hubo en el pasado. Yo creo que hay excesivos ejemplos de selección inversa en la política española. Y que tenemos que ver cuáles son las condiciones de progresión de algunas carreras. Me llama mucho la atención esa crítica a la meritocracia. Entendida no como un procedimiento de elitista, de exclusión de los demás, sino precisamente como el resultado de una sociedad abierta y una sociedad de oportunidades. Una sociedad de oportunidades tiene que ser esencialmente meritocrática. sino al final es una sociedad que desincentiva. Pero bueno, estamos en una situación en la que el discurso anti-meritocrático se propaga, como se propaga el discurso del decrecimiento económico, como se propaga un discurso activista cuasi-religioso en materia medioambiental y a mí me parece que eso es uno de los rasgos más importantes de lo que es en este momento la confrontación cultural porque todos estos discursos nos han sido abrazados por una izquierda muchas veces falta de sus agarraderas tradicionales. La izquierda que buscaba esencialmente la igualación la redistribución económica pues ahora se encuentra dispersa entre la necesidad de crear un nuevo proletariado en hacer la revolución sin que se note en buscar fórmulas alternativas a lo que podía ser el derrocamiento de la economía de mercado. Bien, estamos en este momento y es un debate muy importante en el 20 de un lado. O sea, que bueno, yo escuchándote la verdad que me hacía pensar que esta izquierda huérfana de una posición en el mundo quizá debido a que ha empezado el siglo XXI sin el ideal de un socialismo que ya está periclitado y sin unas ideas claras sobre a dónde deben ser dirigidas las sociedades o cuál es el problema social que tiene que ser resuelto en primer lugar. La izquierda falta y su identidad tradicional también complica el papel de la derecha porque como se hace más difícil la conversación que necesita la democracia que es la de gobierno a oposición. ¿No es esto también un obstáculo a la conversación pública el hecho mismo de que la izquierda se haya tenido que refugiar en las causas identitarias y haya abandonado el papel que tenía tradicionalmente? Yo creo que la izquierda está perdida ideológicamente y culturalmente y la derecha necesita un estímulo fuerte para repensarse. Yo creo que no son dos cosas incompatibles. Al final y lo hemos visto en España la izquierda empieza a ser una combinación en dosis diferentes pues eso del decrecimiento de la agenda queer por supuesto de un pensamiento identitario con expresiones realmente extravagantes que eso en cierto modo está conduciendo a la propia a divisiones importantes dentro de la dentro de la izquierda pero por su parte yo creo que la derecha está saliendo de dos crisis una financiera otra derivada de la de la guerra de Ucrania una que se asumió que significaba el fin de eso que se llama el neoliberalismo el ultraliberalismo da igual porque al final todo parece que es lo mismo y una segunda crisis en la que se ha producido la habilitación para un intervencionismo estatal masivo del cual es difícil regresar incluso aunque hayan desaparecido las causas que en su momento lo motivaron entonces si la primera crisis supuso una impugnación y se vio como una consecuencia de un liberalismo desregulador etcétera cosa que era dudosamente cierta esta segunda crisis derivada del COVID y derivada posteriormente agravada con la guerra de Ucrania pues es la recuperación de un discurso intervencionista muy fuerte del que se tiene que desescalar al final el Estado siempre tiene que venir a resolver los problemas bueno yo creo que necesitamos algún estímulo importante ¿cómo se le pone el cascabel a ese gato? porque da la sensación de que vamos a un modelo peronista una economía disfuncional que funciona sobre una red clientelar que se ha ido tejiendo y que después no se puede desmontar yo creo que la clave yo creo que la clave es la es la deuda es decir una economía que esencialmente funciona con funciona con deuda y que se siente bueno relativamente cómoda funcionando con funcionando con deuda y que tiene además digamos coartada para un intervencionismo generalizado y prácticamente carente de carente de límites no no hay más que ver el enfoque que tuvo la Unión Europea en la crisis financiera y el que ha tenido la crisis del COVID son crisis absolutamente distintas son crisis absolutamente distintas sin duda pero yo creo que estamos estamos recuperando la idea de sociedades muy dependientes y sobre todo descansando sobre el colchón sobre el colchón de la deuda y cuál es la posición ética del político ante esa situación porque uno parece que hay un autoengaño por lo menos claro los medios de comunicación depende de sus afinidades iluminan o oscurecen este panorama pero cuál es la obligación de los políticos tienen que crear esperanza en la gente o tienen que decirles la verdad sobre cómo se construye el bienestar yo no contrapondría crear generar esperanza y decir la verdad yo creo que eso que suele ser a veces un dilema que algunos políticos sienten no puedo decir la verdad porque entonces la gente saldría corriendo no es así no es así yo creo que hay un primer imperativo ético es tratar a la gente como adultos si no no hay conversación posible si no no hay conversación posible vamos que los políticos pueden decir la verdad sin duda muy bien Javier cuando no la dicen se les nota mucho exacto pues muchas gracias y de nuevo gracias a las instituciones que nos han acogido hemos podido pasar un rato muy bueno gracias muchas gracias Ángel